Tiene hombres abiertos y una defensiva 50 prácticamente la que está utilizando el conjunto de las blancas. Al centro con el ala cerrada, número 89, Ernesto Sosa. Se ve como una locomotora cuando toma el balón. Muy explicado. Y tiene primero y diez. Y fíjate, volvemos a insistir en lo mismo. El equipo de Águilas Blancas podría ser más peligroso a la defensiva si cargara con cinco frontales. Sigue haciéndolo con cuatro, tres linebackers. Y esto permite al ala cerrada atacar al centro a la hora de que ven pases rápidamente disparan a las esquinas los linebackers. Mira, 50 otra vez, ahí está colocado. Le viene el pase, lo suelta Polo Ugalde. Polo Ugalde fue el hombre que fombleó en la media yarda de la zona final. Y precisamente esto le quitó una gran oportunidad a la escuadra de Cóndores porque podían aminorar ese marcador. Ahora, 34 por seis. Y estamos en el último cuarto, los últimos minutos de este encuentro que pasará la historia. ¿Cómo pasó? 31 días, 700, ¿qué Alberto? 43 horas. Sí, es historia. Según la oportunidad, 10 yardas por avanzar. Polo Ugalde, el pase al escape, encontró a Juan Carlos Cruz, pero de inmediato llegaron los defensivos de las Blancas. Está crecido el equipo defensivo de las Águilas Blancas aquí en la tacleada, el 29. José Maya Guzmán hizo que perdieran muchas yardas y pone tercera oportunidad de cuatro. Y se oye el vuelo muy fuerte, pero son los jugadores los que se están animando. Y cosa que no vemos del otro lado de la banca, exactamente la de Cóndores. Están, pues, viendo con caras largas, decía, ese marcador de 34 por seis. Tercer oportunidad, son 14 por avanzar. Hay gemelos de este lado abajo de su pantalla. Ugalde los está buscando. Se decide a correr. No cruzó la línea de golpeo. El pase perfecto a las manos en la yarda, 12. El Cóndor todavía está vivo. El Cóndor reacciona, no hay ningún pañuelo, señalando falta un pasesazo de Ugalde hasta la yarda. Número 10 y medio con primera oportunidad. Y 10 y media yardas para anotar. Ve nada más el brazo, Sergio Villamar, sobre la carrera. Se planta y suelta todo el brazo sin mucho esfuerzo. Fueron 57 yardas lo que duró en el aire el balón. Y ahora sí se comieron al estrella en este partido del equipo de Águilas Blancas, Gerardo Padilla Saucedo. Quien se engolosinó y lo pudo rebasar el receptor. Aguilar, el hombre que dejó la pelota colocada en esa situación. Y se tuvo que frenar y le llegaron fuerte a Paul. Paul Ugalde Robles, el mariscal de campo que ha venido a sustituir a Hernández. Que ya no pudo controlar la pelota, le estaban pegando bastante. Segunda oportunidad y son 11 yardas para el primero y 10. Porque todavía para 11 y cachito, ¿verdad? Para la anotación. La formación escopeta colocado nuevamente con los gemelos de este lado izquierdo. Aquí se pueden apreciar uno de ellos. Paul Ugalde al centro, muy fuerte, muy alto. Pasa incompleto entre la tercera oportunidad. Las oportunidades están acabando. Necesitan puntos. Tercer oportunidad y 11 para el primero y 10. Y tenía solo al receptor Sergio Salvador Aguilar, Paul Ugalde. Quizá la presión lo forzó a tirar demasiado alto el balón. Fue incompleto. Tercer oportunidad. Es muy importante esta situación de juego. Claro, todas son importantes. Pero en esta ocasión estamos en el cuarto periodo. Los cóndores, si quieren estar de regreso, necesitan conseguir los 7 puntos. Así es, y para eso se prepara Ugalde de la formación escopeta. Tienen 4 receptores contando al ala cerrada. 2 arriba de su pantalla. Ugalde, conteo largo, buscando quizás yardas en un castigo. Se le acabó el tiempo. Y queda detenido muy atrás. Estaban en la 11 y medio, ahora en la 23 para la anotación. 23 y media tendrían que ser para llegar a 6 puntos. Pedro Bautista Monroy haciendo su segunda captura de coreback en el juego. Número 91. Ahí lo vemos. Orgulloso. Ya lo comentaba al medio tiempo Pedro Bautista. Es muy sencillo en su expresión. Pero dice que ellos están trabajando. Quiere la defensiva estar de regreso. Ha sido humillada por varios equipos. Por ejemplo, los tecnológicos los pusieron en orden. Y ahora quieren resurgir frente al cóndor. Pero sacaron al ala cerrada a Ernesto Sosa. Metieron al número 86, Sergio Salvador Aguilar. Y Paul Ugalde no quiere 3. JJ tampoco. Un pase bastante, bastante difícil. Le pegó en el casco a Carlos Muñoz Rodríguez. Y esto pudo dar el bote a favor del cóndor. Que estaba muy pendiente el número 22, Horacio Ibarra. Ahí va sonriendo, pero pudo haber sido arriesgado ese pase. Horacio Ibarra buscaba el balón. Se frenó. Y por supuesto, Carlos Muñoz Rodríguez perdió de vista el balón. ¿Dónde quedó la bolita? Y bueno, como chutagol le pegó en la cabeza. Y ahí quedó en el aire el balón. Esos chutagol eran de los 70. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. El balón colocado en la yarda 23. 23 y medio para ser exactos. Jugada por el off tackle. Ahora ha entrado de mariscal de campo José Durán, el Kevin Durán. Que ha dado excelentes partidos. Y deja una ganancia de 5 o 6 yardas para las Águilas Blancas. Segunda oportunidad. Aquí vemos a Núñez. Núñez Cabrera consumiendo tiempo. Ahora de manera terrestre. El equipo de Águilas Blancas es lo que necesita manejar el balón. Pero también los puntos son importantes. También los puntos lo has dicho. Sin embargo, también con esto va, como lo mencionas, jalando tiempo. El reloj caminando, no hay tiempos fuera. Yo sé que de niño pidió un chutagol a los Reyes. Eso es cierto. No me lo trajeron. Eso es cierto, eso es cierto. Lo peor de todo es que no me lo trajeron. Tercer oportunidad. 10 y medio. De una media yarda por avanzar. Núñez la tiene. Y llega a colocar la pelota en primero. Y 10 para las Águilas Blancas. Este joven jugador. Eduardo Núñez Cabrera. Es un excelente devorador de yardas. Pequeño. Delgado. Pero con una elusividad y un deseo de ganar yardas. Como ustedes lo han visto a lo largo de... Pues este sería el noveno juego. El noveno juego. El octavo partido. Bueno, es que se suspendió. Parecería que jugaron uno de cuarto y medio. Todavía falta la novena fecha. Todavía falta la novena fecha. Pero para él, Cóndores es la segunda vuelta, ¿no? Exactamente. Cuarta oportunidad. Y media yarda por avanzar. No cruzó la media yarda que necesitaba. Se colocan en posición de patada de despeje. Lo ha hecho bien este pateador. Los ha dejado por ahí de la yarda 20-30. Ahora parece que quiere correr. Roberto Mendoza se está rifando ahí. Saca la patada. Y mira cómo se extiende. El coqueteo difícil del oboide del fútbol americano. Esa patada que parecería que debió haber llegado a la yarda 50. El bote. El coqueteo de este balón difícil de pronosticar. Encajón a los Cóndores. Y eso es suerte. La verdad es que suerte. Qué suerte tienen. El equipo de Águilas Blancas en este partido. Ha salido, la verdad, con el pie derecho. Roberto Mendoza. Aquí el contacto es totalmente legal. Pueden pegarle precisamente por eso. Porque rompió la trayectoria del pateo. Él salió primero hacia el lado izquierdo. Luego hacia el lado derecho. Y vean lo feliz. Roberto Mendoza comentaba. Tengo que estar contra Cóndores. Tengo que regresar contra ellos. Y aquí está de regreso con una buena actuación. Y eso es importante. Anímicamente las Águilas Blancas están dominando fácil a los Cóndores. Los Cóndores no sabemos qué situación están planteando. No están aplicándose a fondo. Todavía no están calificados. Tienen un partido muy difícil contra los borregos del TEC de Monterrey, Campus Laguna, allá en Torreón. Y entonces se les puede complicar esto. Ellos pueden aspirar a seis victorias. Si las Blancas permanecen con este marcador, tienen cinco victorias igual que ellos. Pero un clásico, Poliunam, siempre es un clásico. Y los vemos faltos de espíritu a unos Cóndores que extrañamente no reconocemos. Sobre todo el tercer periodo. Aquí están levantándose de la yarda. Once por el centro. Han cambiado de mariscal de campo. Están utilizando ahora otro mariscal de campo. Carlos Alberto Jaime Aranda. Es el mariscal de campo. A ver, déjame precisar. Ya no está Pol. Han cambiado de mariscal de campo. Tercer oportunidad. Son siete yardas por avanzar. Es el dieciséis. Y ya te comentaban que los borregos estaban muy inspirados. La semana pasada vencieron a las Águilas Blancas. Y bien pueden vencer a los Cóndores. En su terruño son muy difíciles los borregos de la laguna. Es precisamente Marco Antonio Ventrán, el mariscal de campo. A punto de quedarse con ese balón. Hubiese sido otra anotación de las Águilas Blancas, Jorge Espinosa Zamora. El linebacker del lado derecho disparó rápidamente hacia la trayectoria de rápido dentro. Manoteó el balón. Fue incompleto. Pero a punto de haberse quedado con ese balón. El coreback entra frío. Eso es indudable. No tiene todavía el ritmo de juego. Y no es un coreback de primer equipo. Marco Antonio Beltrán Jiménez, el tercer mariscal de campo que utilizan en este partido. Última oportunidad. Las mismas seis yardas por avanzar. Se movieron toda la defensiva de las Águilas Blancas. Volaron todos los pañuelos. Quiere decir que todos trajeron pañuelos. Gustavo Castillo, los números hasta este momento son... Pues sí, Sergio Villamar. La estadística es que tal vez pueda ser el primer castigo. Es el castigo de las Águilas Blancas. Pues los cóndor llevan cero castigos en este encuentro. Están jugando limpios en esa categoría. Este castigo es importante. Vamos a ver. Cinco yardas. ¿Serán suficientes para el primero y diez? No. Les va a faltar media yarda. El segundo delegado. Equipo defensivo. Cinco yardas de preciación. Repite cuarto, ¿no? A media yarda. Reloj de juego caminando, dice el árbitro juez de línea, que es el que lleva el reloj. Y se agachó con toda la intención de buscar el castigo. Y allá viene la patada. Una jugada que se practica también buscando precisamente las cinco yardas. Lo tocó. Y sin embargo vino el Águila Blanca. La blanca saltó como tratando de clavarla en el vóleybol. Y se quedó con ella permitiendo que las Águilas Blancas continúen con el ataque. Núñez Cabrera atacó muy mal el balón. No lo midió. Este iba prácticamente muerto en el aire a la hora de caer. Aquí vemos a Eduardo Núñez Cabrera. Esta toma es perfecta. Vean nada más. Una auténtica toma de profesionales. Los de Canal 11. Le pega el balón. Y llegó su salvavidas. Luis Ramón Silva Mendoza. Primera oportunidad. 10 por avanzar. El Kevin Durán dejando la pelotita así. En un intento de counter. Llega a la yarda 50. A la 49 y medio. Cuando vemos los campeonatos nacionales que han obtenido los Cóndores. Vean. 2, 4, 6, 8, 10 campeonatos. Pero el último en 1991. Esa fecha se está alejando cada vez más. 1991 fue el último título nacional de los Cóndores. Y de ahí se han quedado en el camino. Kevin Durán busca el aire. Ahí se coloca. Buen pase. Perfecto. A las manos de este número 8 que se cuelga Omar Durán Azuela. Su hermano. Hermano, hermano. El pase. Y bien comentabas. El último campeonato del equipo de los Cóndores fue en contra de los borregos salvajes del Tecnológico de Monterrey. Que dejaron a un lado en esa semifinal a las Águilas Blancas. Que pudieron haber sacado la victoria. Fallaron un gol de campo de 27 yardas. Jaime Melgosa. Jaime Melgosa. Sí, exactamente. Tercer oportunidad. Tres yardas por avanzar. El balón colocado en la tura de la yarda. 41 terreno de los Cóndores. Durán. Qué buena jugada. Buen engaño. Sin embargo, ya la conocen los Cóndores. Y ahí están a la defensiva. Tres, cuatro defensivos. Para sacar a este número 20 que dejó la pelota colocada Roberto Mendoza. En cuarta oportunidad y una yarda para primer y diez. Vale la pena destacar el trabajo de Jesús Medina Mendoza. Que nunca se dejó vencer. Nunca le dieron la vuelta. Ahí detuvo a Roberto Mendoza. Y bueno, fue el jalón. Ahí ya estaba fuera del campo. Pero es parte del juego. Bien por el safety medio, Jesús Medina. Se la van a jugar. Durán sale. Rompe a la línea de golpeo de la formación. Y todos los Cóndores en espera de una jugada. Vuela el pañuelo. Se movió el hombre, el extremo. El número 8 de las Águilas Blancas, Omar Durán. Voló el pañuelo. Y eso será castigo en contra de las Águilas Blancas. Tienen que estar un segundo quieto, dice la regla. Y se movió el número 8, Omar Durán. El extremo izquierdo de las Águilas Blancas. Es importante saber dónde marcan el máximo avance. Aquí está el plano imaginario. Por ahí está brincando precisamente un jugador. Un receptor abierto del lado izquierdo. El flanker está el número 8. Yacel se lamenta, mira, ya no arrancó. Ya dijo, me moví antes. De todos modos, no llegaron las Águilas Blancas. Y los Cóndores deciden rechazar el castigo. Primera oportunidad y 10, pero el partido está 34-6. La diferencia son 28. Y los Cóndores como que jugando allá, pensar en el partido. El movimiento ilegal del equipo Águilas. He rechazado. No es suficiente para lograr primer 10. Por lo tanto, la posición pasa para el equipo de Cóndores. Primer 10. De todas maneras, no era primer 10. Los Cóndores ya pensando en el partido contra los Borregos. Y ahí, creyendo que van a garantizar su pase a los play-offs. Puede darse el triple impacte, como lo decimos. Las Águilas Blancas seguramente buscan más anotaciones. El pase. No lo vio porque estaba pensando en que iba a llegar Carlos Muñoz, número 17. Lo vio de frente. Y dejó pasar la pelota. No se concentró en el balón. Y Carlos Muñoz también no se concentró. Él pensaba en golpear al receptor abierto. A Octavio Barreiro. Se fue el balón. Y aquí está el esquinero número 17. Que se fijó únicamente en el receptor. Y nunca volteó a ver el balón. Los dos, ¿verdad? Uno sintió pasos y el otro iba a darlos. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. El balón colocado a la altura de la yarda. Número 39. Terreno de Los Cóndores. Acá viene Marco Antonio. Suelta el pase. Incompleto. Muy fuera de timing. Y de localización del receptor. Les está quedando demasiado duro este campo a ambos equipos. Rubén García, tienes por ahí ya el tiempo. Y también, ¿cuál es la situación, el estado anímico de Los Cóndores? El estado anímico de Los Cóndores es deplorable. Estamos viendo como muchas cabezas bajas, cabezas gachas. Se le dice así en la expresión cuando ya las cosas no están funcionando bien. A pesar de que el cóndor tiene el balón, pues no se está viendo por dónde puede hacerle daño a las águilas blancas. Y el tiempo que queda aproximadamente en este cuarto cuarto, 7 minutos. Gracias. Tercer oportunidad. Las mismas 10 por avanzar. Buen pase. Quedó largo. Iba a toda velocidad del posible receptor número 80 de la escuadra Cóndor. Ahí vemos a Rafael Díaz Barriga Barrera, que generalmente también destaca en la escuadra Orinegro del Pedregal. Ahora le quedó muy largo. No hay ese timing con el coreback. Un receptor que ha estado apagado esta temporada, Díaz Barriga, así como lo estuvo Odín García en temporadas anteriores. Él tuvo algunos problemas. Él lo mencionaba, que no lo metían a jugar lo suficiente. Se fue a jugar con las bestias del Báltico allá en Suecia. Corrió para más de 2.000 yardas. Y ahora lo están buscando, imagínate nada más, para la Liga Mundial, Sergio Villamar. 2.000 yardas, lo dicen todo. La patada muy elevada, la yarda 15. Ahí la toma, hace 2, 3 fintas. Tiene buen bloqueo. Ya llegó a la 20. Trata de regresarse. Ahí lo está logrando. El flujo. Está tomando todo el camino del lado derecho. Todavía corta el terreno. Sigue con vida. Cruza la 40. Finalmente es detenido. El cóndor lo vio pasar tres veces. Tres veces y están en el campo enemigo nuevamente. Vaya devolución. Qué gran corredor es Roberto Mendoza. Vean, repuesto de la lesión en el hombro que tuvo. Y qué manera de correr. Vean, no había camino posible. La luz del día no salía por el lado izquierdo. Pues dijo, ah, me regreso. Y vámonos todos a bloquear en contraflujo. Ahí a máxima velocidad hacia adelante. Vean los hombros siempre de frente a las diagonales. Ahí calculando al posible tacleador. Disminuye la velocidad. Uno. Se quita. Dos. Sigue jalando. Tres. Y ya se estaba resbalando al siguiente. Y tuvieron que llegar cuatro y cinco para detenerlo. Ahora está Iván Lee como mariscal de campo. Entró para ganar cuatro yardas. Y cuando se menciona la lastimadura de este joven Roberto Mendoza. O si usted vio la transmisión en el campo de Sentinelas lo recordará. Fue aparatosa. Se le zafó el hombro por completo. Se retrasó el juego más de 20 minutos en tratar de acomodárselo. Al concluir el partido lo vimos vendado ya con el hombro acomodado. Con un fuerte dolor. Y dijo, para Cóndores estoy listo. Y vean qué manera de estar listo. Segunda oportunidad. Siete por avanzar. Lee. Entregando en forma de buscar que camine el reloj. Hay pañuelo lanzado directamente a donde se comete la falta. Este Iván Lee puede ser una buena solución para el equipo de las Águilas Blancas. Hemos visto a sus dos corebacks de primer equipo un poco apagados. Iván Lee jugó precisamente aquí en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Un jugador de primera clase. Y es muy similar al estilo de lo que se necesita en este encuentro. Perdiendo la cabeza a los Cóndores, Luque nos dice por qué. Puso indebido del casco. ¡Vamos! Equipo Cóndores. Se aplican 15 yardas. Primer y 10 por regla. El casco es para proteger, no es un arma. Lo señala Luque. Castigo y primero y 10 para las Águilas Blancas. Lee. Buen pase a la esquina. Brinca. ¿Y quién? Ortega de la Sancha. ¿Quién más? Otra anotación. Y ya son 40 puntos. Y el veterinazo Luis Ortega de la Sancha le dice ahí al esquinero 71 de los Cóndores. ¿Dónde estabas? Le dice a Rafael Hernández Arenas. Este pase es mío. Vean cómo con todo el cuerpo ganó. Con todo el cuerpo lo desplazó. Y ese pase lo fue abrazando. Abrazando 40 puntos. Esto es una paliza de las Águilas Blancas a los Cóndores. Ya decían los Cóndores que no querían jugar este partido. Y lo están jugando a medio gas. La verdad es que estos no son los Cóndores de temporada regular. No son los Cóndores aguerridos a los cuales estamos acostumbrados a ver. Las Águilas Blancas están respondiendo a la paliza que le dieron el equipo de los Borregos la semana pasada. Aquí se rompe la jugada. Parece ser que va a haber un intento de ir hasta la zona de anotación de conseguir los dos puntos. Vamos a ver si llegan. No. Se quedó corto. Y es que vio el pañuelo. Al ver el pañuelo les resultaba gratuito los dos puntos si lo lograban. Y si no tienen derecho al intento extra otra vez. Aquí lo ven en la repetición. Ya había volado el pañuelo. Falta en contra de los Cóndores. Se percata de la acción. Y como hay un pañuelo ahí, tenían la oportunidad de repetir el extra. Lo que ya no debe fumar. Ya no, ¿verdad? Se agita demasiado. Sí, ya está muy agitado. Aquí la repetición de... Bueno, van a repetir el punto extra. 40 puntos. Y esto también es histórico porque... Malo fracasa y se queda en 40 puntos. Pero vean esta estadística. En 1988 fue la peor paliza de las Águilas Blancas propinada. Los Cóndores 38-6. Aquí ya van 40-6. Y esta también puede ser a la historia. Gustavo Castillo, tú tienes el tiempo exacto que queda en este cuarto cuarto. 5 minutos 12 segundos resta de tiempo. Caray, qué trabajo. Eso es exacto, ¿no? Eso es exacto. Es exacto el trabajo. Y fíjate que esa final fue en 1988. 1988 donde el equipo de Águilas Blancas le propinó dos palizas a los Cóndores. Uno en el primer partido de temporada regular que fue en Ciudad Universitaria. Y el segundo partido que recuerdas que fue la gira, tanto la semifinal, final y el clásico, se jugó fuera del Distrito Federal. Pues podrán decir lo que quieran, Alberto Aarón. Pero los Cóndores están desconocidos. Los Cóndores nos habían tenido acostumbrados a una casta en Pondonor. No son los puntos, es la actitud, como dicen los norteamericanos. Attitude problem. Viene la patada, muy elevada. Salayarda, 7 estomada y conducida por Barreiro. Generalmente Barreiro cruza la 20, ahora no. Y no por culpa de él. Y este es el próximo partido de las Águilas Blancas. Y lo tendremos en Canal 11, el canal del Politécnico Nacional. Ya todo un clásico. Aztecas viene a visitar a las Águilas Blancas en campo por confirmar. Aquí es, aquí va a ser, posiblemente a las 13 horas. Horario ese, sí, eso sí, como nos dice Francisco González. Pero el partido Águilas Blancas-Aztecas, Águilas Blancas se juega la calificación a la post-temporada. Desde 1976, que ellos siempre han estado en la fiesta grande. Y con Aztecas pueden ganar ese boleto. El juego contra los borregos de La Laguna, Cóndores va de visita. Saldrán el viernes a media tarde. No hay calor. Estaba platicando con Salvador Gaitán, hermano precisamente de Héctor Gaitán, entrenador. 23 grados, aquí estábamos a 28. Buen clima. Pero los borregos allá son difíciles. No creo que muchos puntos puedan lograr los Cóndores. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Se está escapando, pero nada, nada para el Cóndor. Marco Antonio Beltrán y está haciendo agua la defensiva, no es culpa de él. Vaya situación. Ahora sí, Pedro Bautista Monroy con su tercer cabeza de coreback. Ahora cayó sobre el número 16, Marco Antonio Beltrán Jiménez. Y lleva una sobre Federico Hernández Benítez, otra sobre Paul Ugalde. Y ahora le tocó a Marco Antonio Beltrán. Vale la pena destacar una estupenda trayectoria de Javier Arochi Arenas. Receptor abierto número 83. Un stop and go que dejó plantado, prácticamente sembrado sobre el pasto artificial al esquinero. Pero debido a la buena actuación de Pedro Bautista Monroy, no le pudieron mandar el pase. Una jugada de atracción buscando a toda costa. Este es el Cóndor buscando ese primero. Y 10, ahí vimos devorando yardas a Miguel Ángel Muñoz. Y una de las cosas también para destacar, Alberto y Aarón, amigos aficionados, es que las Águilas Blancas vieron una lucecita y dijeron, vamos por ella. Porque prácticamente después de haber sido derrotados en Torreón, después de haber sido derrotados por el Texem y con esas desventajas, cualquiera podría pensar que esto es simple trámite. Vieron la lucecita y la están logrando. Nada menos que ante uno de sus acérrimos enemigos, los cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuarto down, tres por avanzar. Buena patada. Muy alta en la yarda 21. Y aquí viene, buscando por dónde encuentra el camino detenido Magdaleno García Pineda. Ahora sí no hubo nada. Por el lado izquierdo quiso regresar en relación a la defensiva de los cóndores y trabajó muy bien el número 37, que no le permitió prácticamente dar la vuelta. Siddhartha Leyva Telles. Este es el regreso. Aquí está tratando Magdaleno de dar la vuelta a la esquina. Ese contacto fue estupendo porque ahí lo frenó un poquito, lo hizo dar más la vuelta. Y ya venía toda la contención. No le permitieron más y lo obligaron a salir del terreno de juego. Rubén García, tú que eres el termómetro de lo que pasa en este emparrillado. Periodistas van, periodistas vienen, de repente todos de un lado, ahora todos del otro. Con el balón en el aire. Pero como que el juego ya no les llama la atención, ahora ni van ni vienen, se quedaron ahí. Así es, Sergio. Pues la verdad eso ya parece un día de fiesta, hombre. En donde pues a los Águilas Blancas hemos visto que grandes jugadas, en donde ya se pensaba que habían perdido el ovoide, pues les ha salido todo muy bien. Los mismos periodistas a los cuales te haces mención, ellos mismos, pues ya como que la cosa ya ha cambiado mucho para ellos. Allí el partido ya está casi determinado, 40 puntos contra 6. Pero, ¿qué puede significar un 40-6 para los universitarios? Mucho. Es historia. Es historia, es la peor paliza de las Águilas Blancas contra sus acérrimos rivales, los Cóndores. Y yo no sé esa actitud de dónde la sacaron o qué es lo que están esperando. La temporada todavía no se define, todavía no está garantizado su boleto a los play-offs. Y además, esto los puede poner al cuarto lugar y enfrentar a los aztecas que pasan como primero y los borregos que pasan como segundo. En fin, un partido siempre es un partido y hoy los Cóndores de plano lo jugaron a no ganarlo. Gran pase, muy largo y muy bueno a las manos. Lo fue midiendo, lo calculó Mauricio Líbano. Lo fue calculando el envío de Hermilo Salas, que regresa para decir, vamos por otro y es el hombre líder en el ataque de las Águilas Blancas. Es Iván Lí, el coreback número 19. Ve nada más, no lo perdió de vista al Líbano. Soltó lo que tenía en el brazo, perfecto. Quemó a Juan Manuel Arellano Cedillo y también a José Luis Pérez Martínez, el esquinero. No supieron por dónde cayó el balón, le perdieron de vista y se avivó Mauricio Líbano. Gran pase, excelente, pero el receptor le ganó el frente. Dos minutos, lo que están señalando los árbitros. A ver, tiempo fuera de los Cóndores. Y el marcador, sí señor, 46, usted está escuchando bien. Y tienen 120 segundos las Águilas Blancas para anotar e incrementar esta ventaja y de plano hacer histórico. La peor paliza que propinó Cóndores a las Águilas Blancas fue en 1985, 53 a 7. Hoy las Águilas Blancas ya están marcando la peor paliza en su historia contra Cóndores. 46 y todavía faltan. Vean la postal, vean la forma de mandar. Eso es una foto, vean. Exacta manera de Iván Lee. El pase preciso y precioso ahí a Líbano. El defensivo estaba ya encima de él, agarrándole el casco. No suficiente. Los Cóndores ahí, JJ Sánchez, enojado, por supuesto que sí. Pero no sabemos, ¿eh? Lo pensaron mucho en venir aquí y yo creo que por eso lo pensaron. Y no es el mismo JJ Sánchez de otros partidos. En otros partidos explota. Él no es así como está en esta estampa, tranquilo, con las manos en la cintura. De ninguna manera él corre, avienta la gorra, grita, impulsa a sus jugadores, los alenta a ir hacia adelante. Pero ahora, pues, ¿quién sabe qué es lo que sucede con este Cóndor? Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Busca, no encuentra, decide correr. Ahí ahora, suelta el pase completo a las manos de Oscar Valdés. Y todavía sigue. Y el Cóndor lo ve pasar, lo ve volar y no lo detienen. Así que primero y gol en la yarda, 3. Y las Águilas Blancas quieren anotar, hay un jugador lesionado. A ver si podemos ver, Salvador Abad, la actitud de JJ Sánchez, el entrenador en jefe de los Cóndores, mientras hay un jugador lesionado. En un momento más nuestros camarógrafos nos van a dar esa toma. Ahí está el lesionado. Y por ahí está la prensa especializada, vean. Todo el mundo que no lo pueden creer, 46, vaya paliza que le están dando a los universitarios aquí la repetición. El pase preciso a Oscar Valdés. Oscar Valdés, veterano de 5 años, quinta temporada, se quiere despedir como campeón. Difícil tiene el compromiso, pero este es el carácter que tiene un jugador de 5 años. Sabe que se acaba su carrera como deportista y él quiere disfrutarlo al máximo. Y más contra los Cóndores, los Cóndores no quieren disfrutar este clásico de Politécnico Universidad. Él es JJ Sánchez. Ahí está con esa actitud, dice nada, se acabó esto, ya no quiero saber nada y aceptando su derrota. Paul Lugalde estaba platicando con él y la situación es la siguiente. El equipo de Águilas Blancas avasallando. El lado contrario, faltaban dos yardas y media para la anotación. Todos salieron hacia el lado derecho, pero este hombre cruzó todo el campo hasta el lado contrario. Estaba completamente solo. Ahora son 46 puntos para las Águilas Blancas. Y JJ aquí lo están viendo y los jugadores agachados, tristes. Esto es historia. Esto es historia y JJ Sánchez se cruza de brazos. Ahí está Iván Lee cruzando hacia el lado derecho el rollout. Ve que el receptor cruza hacia el otro lado y es un estupendo mariscal de campo. Podría ser la solución para esta temporada de las Águilas Blancas. El punto es 3. Bueno, 47-6, señoras y señores, este marcador es histórico. Las Águilas Blancas propinando la peor paliza en su historia a sus acérrimos rivales. Y JJ Sánchez no lo cree. Él era jugador en aquel tetracampeonato. Cuatro veces obtuvieron el campeonato. Cuatro veces se enfrentaron en la final a las Águilas Blancas. Siempre los derrotaron, al menos cuando él fue jugador. Y ahorita sí, no la ve, no la cree. Se tardaron mucho en decidir venir a este partido. Dijeron que no les convenía, que no se iban a presentar. Y yo creo que fue por algo. Porque sabían que las Águilas Blancas venían inspiradas. Y 47-6, señores. Es otra de las sorpresas porque vaya paliza a los universitarios. Y el sábado todavía decían que no se iban a presentar hasta que se enteraron del marcador allá en Torreón. Donde le dieron la paliza a las Águilas Blancas, 66 puntos a 34. Entonces el cóndor se animó. Y el cóndor ahora pues está saliendo cabizbajo del tecnológico de Monterrey del Estado de México. Marreiro, por el lado derecho, buscando por donde, incansable. Un jugador muy pundonoroso. Y es menester mencionar que en aquellas épocas que jugaba JJ Sánchez, Canal 11 le hizo de verdad grandes, grandes comentarios. Porque fue un jugador de gran categoría. Un jugador que emergió llamado por Diego García Miravete. Y Canal 11 siempre estuvo pendiente de sus acciones. Y mal no recuerdo, hasta diplomas se le llegaron a entregar por parte de Canal 11. Lo cual indica que, bueno, cuando uno gana de un lado, lo apoyamos como en esas ocasiones. Ahora está ganando el conjunto adversario. ¿Tú crees que no le duele una derrota contra las Águilas Blancas? Por supuesto. Y vean las Águilas Blancas inspiradas. Y se logra zafar. Y ahí con el shoulder de fuera completo, detiene el regojo. Juan Carlos Clusetner no lo pueden sacar. Un largo primer y diez, pero vaya desafío que logró librar ahí el mariscal de campaña. Y logró descifrarlo porque se engolosinó Misael Servín Salcedo. Aquí vemos la repetición donde Marco Antonio Beltrán se quitaba al número 59. Es el 59. Aquí lo quiso, no sé qué quiso hacerlo, lo quiso sembrar. Bien por el coreback de los cóndores. Esa es la actitud que debe demostrar el equipo universitario. Primera oportunidad, diez por avanzar. Has jugado a las coleadas. Sí. Así, ¿verdad? Como que le dio la vuelta cuando viene Barreiro. Y sacado del terreno cuando falta una yarda para el primero y diez. Gustavo Castillo, tendrás el tiempo aproximado de lo que resta. Aproximadamente quedan 40 segundos de juego. Gracias. Segunda oportunidad, una yarda. Aproximadamente o exactamente. Aquí lo tenemos, es 55 segundos de tiempo efectivo. Así, Rubén García lo tiene exacto. Trae un cornómetro de esos gigantescos. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. El pase fuerte, lanzado hacia adentro, es completo. Tienen el primero y diez los cóndores. Este es el cóndor. Este es el cóndor y está con la primera oportunidad. Diez yardas por avanzar ya en la yarda número 49 de terreno enemigo. Quieren anotar. Para el reloj en forma, como lo conocen ustedes en el momento. Está permitido totalmente. Saca el balón, lo azota y para el reloj de juego. Quieren ir por la anotación. Necesita el cóndor, una inyección, la verdad, de vitaminas, de pundonor, de sacar adelante los colores del equipo universitario. No fue el mismo cóndor, no pusieron objeción. Es como cuando dos contrincantes, dos boxeadores se suben y el otro ni siquiera mete las manos. Ahora el cóndor, la verdad, nos tiene muy extrañado. La actitud del entrenador JJ Sánchez no es la misma que en toda la temporada regular. Y ahora las Águilas Blancas están saliendo con un triunfo valiosísimo. Segunda oportunidad, diez por avanzar. Y esto no quiere decir que todos los cóndores no estén buscando la victoria. Ahí está fuerte el golpeo. Le costó muy caro recibir el balón. Sin embargo, lo lleva hasta la yarda 19 y resultó lesionado. Fue fuerte el golpeo. Lo encontró de frente como contra la pared. Horacio Ibarra Romero sabía que iba a recibir el golpe. El balón de Marco Antonio Beltrán Jiménez justo a la zona donde se encontraba Horacio Ibarra Romero. Recibe el balón y también recibe fuerte contacto por parte del defensivo. Buena la recepción y estas son las que valen por parte de un receptor abierto. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. El jugador lastimado por parte de los cóndores. En el momento en que recibía JJ aquí animando a sus pupilos. Con un marcador de 47 por 6 jugadores como Salvador Antonio Pomar Castañeda. Número 54 del conjunto ofensivo de Cóndores. El mismo Barreiro. ¿Por qué no decirlo? Hernández Benítez, el mariscal de campo número 12. Que había hecho magníficas jugadas en el juego frente a los Tigres. Cuando vemos aquí a JJ Sánchez empezar a hablar con sus jugadores. Y todos los demás entrenadores están cabizbajos. ¿Y por qué no? 47 puntos son muchos puntos. Algo falló en el scout en este partido. Tuvieron 31 días para poder analizar cuál era la situación de juego del equipo de Águilas Blancas. El plan a la defensiva y a la ofensiva. Y este no fue ajustado. Las Águilas Blancas necesitaban el triunfo y lo están consiguiendo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Están colocados a la altura de la yarda. 20 la reversible buscando el pase. Decide. No, si lo soltó. Cruzado. El Cóndor reacciona. El Cóndor no se da por vencido. Anota Juan Carlos Klus Ensner. No hay pañuelos. 6 puntos para los Cóndores. Ahí está. Marcándolo Edgar Luque. El Cóndor decíamos no se da por vencido. Y ahí está. Pidió tiempo fuera. Inclusive soltó el balón. Anotó. En un momento en que ellos ya tenían los segundos echados encima. La resbalada. Entregando Barreiro al receptor abierto número 86. Sergio Salvador Aguilar. Quien buscaba un receptor. No lo tenía. Tenía la presión de Juan Labastida. El pase completo a Juan Carlos Klus Ensner. Que él se quedó del lado izquierdo. No tenía nadie. Y Juan Carlos entrando prácticamente sin ser tocado a la zona de anotación. Seis puntos más para el equipo de los Cóndores. Que se colocan con 12 contra 47 de las Águilas Blancas. Aquí vemos a los hombres de la lente. Los periodistas. Más de 15 periódicos se han dado cita para saber el final de la historia. Estamos a unos segundos de saberlo. Primera oportunidad. El balón. Está en la yarda. En la yarda 3 para el intento extra. Fue anotación buena. Lo decíamos Edgar Luque tardó. Pero lo marca correctamente. Son 12 puntos para Cóndores. Y van por 3. Van por 2. Van por 2. Aquí ya está colocado. Marco Antonio Beltrán. Buscando 2 puntos más. El pase. Incompleto. 47-12. La pizarra. Tardía la reacción por parte de los Cóndores Universitarios. Y con esta jugada termina el encuentro. El marcador final. 47 las Águilas Blancas. Los visitantes Cóndores. Que en esta ocasión fueron visitantes. Únicamente 12 puntos. Termina el encuentro. Los jugadores a estrechar la mano. Esto Aarón. Disculpa que te interrumpa. Pero es una muestra de la amistad. De la hermandad del deporte. Los jugadores a pesar de los marcadores. Vemos como se entrelazan. Chocan la mano. JJ Sánchez fue directamente a buscar a Jacinto Licea. Este es el deporte estudiantil. Verdaderamente este es el deporte estudiantil. A puerta cerrada. Águilas Blancas se alza con una victoria de 47 a 12, Aarón. Es la diferencia. Fue la diferencia. 35 puntos. Es la peor paliza que ha propinado el equipo de las Águilas Blancas a los Cóndores. La anterior había sido 38-6. Una diferencia de 32. Ahora fueron 47-12. Ahí está el doctor Jacinto Licea. Todavía tienen posibilidad de las Águilas Blancas. Señoras y señores, vaya paliza. 47-12 ganaron las Águilas Blancas en ese partido que se suspendió 743 horas. Y ve nada más qué situación. Ahora el equipo de Águilas Blancas va a echar una porra con las personas que estuvieron en la azotea. Mientras tanto observamos al doctor Jacinto Licea. Aquí llegan los jugadores de Águilas Blancas y van a echar un huelum con las personas que estuvieron en la calle, en la azotea, disfrutando de este partido. Y pues parece ser que son seguidores del equipo Politécnico que vinieron a hacer el gasto hasta acá, hasta el Estado de México y a echar la porra con ellos. Esta es la toma de Canal 11 donde muestra a los aficionados Politécnicos festejar con sus Águilas Blancas. Que no pudieron entrar, se quedaron afuera y ahí en la reja echan el huelum. El huelum porque las Águilas Blancas están de regreso la próxima semana, no, el próximo juego contra los aztecas de la Universidad de las Américas para definir su calificación a la post-temporada. Una lucecita. Y ahí están las Águilas Blancas con la esperanza porque todo puede suceder. Todo puede pasar ahora en esta temporada, 1997, 31 días pasaron, pero finalmente se cumplió la fecha. El día de hoy se juega este partido, un exjugador, ahora es entrenador, Sergio Olvera, quien portaba el número 44. Ya lo decíamos, compañero de Odín García con el equipo de Redskins, Odín García jugó con los Cóndores, Sergio Olvera con las Águilas Blancas. Y esto es el equipo de Águilas Blancas celebrando el triunfo. Señoras y señores, este fue el partido Águilas Blancas-Cóndores, 47-12. Una paliza de los politécnicos sobre los universitarios, Sergio Villamar, Arón Soriano, un servidor Alberto García. Nos despedimos, seguimos en la temporada 1997 del fútbol americano estudiantil. Gracias. 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 Gracias.